Les presentamos las noticias de hoy viernes 9 de septiembre. Carlos III será proclamado rey este sábado por el Consejo de Ascensión. Carlos III, primogénito de la Reina Isabel II y su sucesor en el trono británico, será este sábado proclamado rey en el Consejo de la Ascensión. Según confirmó este viernes el Palacio de Buckingham. Según reveló hoy un comunicado emitido por la Casa Real Británica, Su Majestad el Rey será proclamado en el Consejo de Ascensión a las 9 de la mañana en los llamados Apartamentos de Estado del Palacio de Sainz-James en Londres. La nota señala que el Consejo de Ascensión al que asistirán miembros del Consejo Privado estará dividido en dos partes y en la segunda el nuevo monarca hará una declaración y su juramento. El presidente Alejandro Yamatey participa en el 18 Congreso Industrial de la Reactivación a la Aceleración Económica. El presidente Alejandro Yamatey se encuentra en la inauguración del 18 Congreso Industrial de la Reactivación a la Aceleración Económica organizado por la Cámara de Industria de Guatemala. Paso Afectado en el Puente Lomas del Norte por Tráiler Accidentado Autoridades de Tránsito de la capital coordinan la movilización de un tráiler accidentado en el Puente Lomas del Norte, Zona 17, Capitalina. Amílcar Montejo, intendente de Tránsito, informa que el percance se registró en el kilómetro 5.3 de la ruta al Atlántico. El turismo internacional en México sube un 9.1% interanual en julio. El territorio mexicano recibió en julio pasado un 9.1% más de turistas internacionales que en el mismo mes del año 2021 acompañado de un incremento de más del 21% en el ingreso de divisas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia TV y Radio Fé Love